Estamos con Epigmenio Saleta, quien es el presidente del comisario de Gidal de Ojital Santa María. Epigmenio, importante la visita del senador de la República, José Yunus Orrilla, aquí a la ciudad de Alautenapache, Veracruz, precisamente en la comunidad de kilómetro 33. ¿Qué nos puedes expresar al respecto? Bueno, mira, antes de nada, buenas tardes. Yo creo que esta visita es importante para todos nosotros aquí en el municipio de Álamos, porque el senador José Yunus Orrilla es nuestro representante ante la Cámara de Senadores y ha brindado mucho apoyo aquí en la región, nos ha estado apoyando. Nosotros tenemos un problema muy fuerte ahí en el elegido Gidal Santa María. Tenemos un problema con el elegido de Aguanacida y gracias a él estamos buscando la producción y nos está echando la mano para salir adelante en este problema que nosotros tenemos. Es un problema agrario añejo de hace 43 años que lo tenemos ahí. Pues es importante de primer esta visita, sobre todo que viene a darle la oportunidad de solucionar este problema. Claro que sí, o sea, después de tantos años siento yo que va muy bien encaminado, gracias al apoyo de nuestro senador. Y yo siento que vamos a llegar a muy buen término con este problema que te digo que es muy añejo y que siento que se le va a dar promoción gracias al apoyo del senador. Ya para finalizar, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, pues ahora sí que estamos también en contienda política y yo creo que en esta ocasión quiero pedir a la gente, a los amigos, a los compañeros campesinos, porque todos somos de los campesinos, somos de comunidades, de ejidos. En esta ocasión tenemos la oportunidad de apoyar a un senesista, a un representante campesino para llevarlo a la presidencia municipal. Y los invito a todos, compañeros, para que este 4 de junio votemos todos por el amigo, el compañero Alfredo González Montalvo, que crucemos el círculo de color del Partido Revolucionario Institucional para apoyar al amigo. Acuérdense que ahora votamos por la persona, y la persona es Alfredo González Montalvo. Ok, gracias.